Eres la persona ideal, con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable Me llamas mi otra mitad, y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar, aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte, tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazada tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte, y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Encontré mi buena suerte, tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazada tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte, tan solo al quererte Encontré mi buena suerte, y voy a cuidarte No quiero perderte No quiero perderte, no hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error No quiero perderte, tan solo al quererte